Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María de Borbón Montponsir. Ella fue una de las herederas más ricas y poderosas que existieron en su época, convirtiéndose así del interés de la corona francesa. Pero aquella herencia tan solo la condenaría a tener una de las bodas más tristes de la historia y mantener un matrimonio breve pero muy infeliz. Esta biografía es realizada por petición de Marc Valencia y Lolo. María de Borbón Montponsir nació el 15 de octubre de 1605 en el castillo de Gallón en la región de Alta Normandía, en Francia. Ella fue la única hija del duque de Montponsir, Enrique de Borbón, y de la esposa de éste, la duquesa Enriqueta Catalina de Juayus. La niña se convirtió una de las herederas más ricas de Francia al ser la única hija de los duques de Montponsir, siendo la heredera de las dos fortunas de sus progenitores. Debido a que su madre, la duquesa Enriqueta Catalina, también era hija única, ya había aportado al matrimonio una grandiosa dote. Ante el temor de que la gran fortuna de los duques de Montponsir calles entre las manos de algún parente protestante, su padre empezó a negociar el casamiento de María con el príncipe Nicolás Enrique de Francia, que era el segundo hijo varón de los reyes Enrique IV de Francia y María de Méritsi. En el año 1608 falleció su padre, el duque Enrique de Borbón, así que María heredó su gran fortuna, sus títulos y todos sus bienes. Tras la muerte de su padre, se vivirían también una serie de fallecimientos que afectaría su compromiso. En el año 1610, el rey Enrique IV de Francia fue asesinado mientras paseaba con su carruaje por las calles de París, y un año después, en 1611, su prometido, el príncipe Nicolás Enrique, falleció a causa de su mala salud. La regente del reino, la reina viuda María de Méritsi, no estaba dispuesta a dejar escapar una nuera tan rica, así que rápidamente negoció un compromiso entre la duquesa María y su hijo menor, el príncipe Gastón. Pero éste no quería encontrar un matrimonio concertado y prefería elegir él mismo a su futura esposa, así que desde un principio rechazó aquel compromiso y desarrolló cierta versión hacia su prometida. Gastón quería escapar de aquel compromiso, así que participó en una conspiración que se estaba gestando en contra de su propio hermano, el rey Luis XIII de Francia, la cual sería conocida como la conspiración de Chalet, donde se estaba tramando el asesinar tanto al rey como a la mano derecha de éste, el cardenal Richelieu, algo que podría permitir a Gastón el sentarse en el trono francés y casarse con la viuda de su hermano, la reina Ana de Austria. Pero aquella trama acabaría siendo descubierta y todos los conspiradores fueron castigados. Gastón consiguió que su hermano el rey le perdonase, pero a cambio tenía que casarse con la duquesa María y tener hijos con ella. El 6 de agosto de 1626 se cebolabó de entre María y Gastón en la Catedral de Nantes, en Francia. Para entonces ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 18. La ceremonia sería oficiada por el cardenal Richelieu y estuvieron presentes distintos miembros de la familia real francesa y la alta nobleza, además de que fue celebrada por todo lo alto y no se escatimó en gastos. Pero pese a todo el lujo y los numerosos festejos que se celebró en honor a los recién casados, los novios no podían ocultar su gran tristeza, siendo descrito aquel enlace como una de las bodas más tristes de la historia. Con aquel casamiento, su marido Gastón recibió oficialmente el título de duque d'Orléans y distintos territorios que serían incorporados a la grandiosa dote que entregaba María. Pero pese a convertirse en una de las parejas más poderosas y ricas de Francia, su matrimonio cada día sería más infeliz. María sería descrita por sus contemporáneos como una mujer de estatura baja, cuerpo delgado y cabello rubio ceniza, pero su marido no la encontraría para nada atractiva. La duquesa tampoco encontraría atractivo a su marido. Ambos serán muy diferentes, teniendo gustos e inquietudes distintas. Además, María no simpatizaba con la forma de ser de su marido, quien era muy manipulable y demasiado ambicioso. Pese al rechazo que sentían ambos cónyuges entre sí, la pareja enseguida se dedicó a la misión de traer un heredero al mundo y la duquesa se quedaría rápidamente embarazada. La noticia de aquel embarazo sería una gran alegría tanto para la corte como para la familia real francesa, debido a que su cuñado, el rey Luis XIII de Francia, no tenía para entonces hijos, así que muchos pensaban que la duquesa llevaba en su vientre al futuro rey de Francia. El 29 de mayo de 1627, María se puso de parto, pero aquel alumbramiento sería demasiado complicado y, para decepción de muchos, acabaría alumbrando una niña que se llamó Ana María Luisa, quien sería popularmente conocida dentro de la corte francesa como la gran Mademoiselle. La duquesa quedó muy debilitada con aquel costoso parto y acabaría falleciendo pocos días después de alumbrar a su única hija, muriendo el 4 de junio de aquel mismo año, a los 21 años de edad, en el Palacio del Louvre, en París, en Francia. Su muerte pronto despertaría una serie de rumores que decían que la duquesa había sido asesinada para que su marido se pudiese casar con otra mujer que le gustase más. En un principio, se pensó que había fallecido ante la gran debilidad que sufría al padecer de un cáncer, pero la reina viuda, María de Mirici, pidió que el cuerpo de su nuera fuese sometido a una autopsia para esclarecer el motivo de su muerte, averiguando así que había fallecido a causa de las fiebres puerperales. Enseguida, se acusó a la matrona real, Louise Bourgeois Bourcier, de haber realizado mal su trabajo durante el parto y haber provocado las fiebres puerperales a la duquesa. Pero la matrona rápidamente se defendió de tales acusaciones, asegurando que ella siempre había sido una buena partera. Incluso, se había logrado que los hijos de María de Mirici y de otras damas de la corte llegasen al mundo sin problemas. Pero para entonces, su reputación dentro de la corte francesa ya había quedado seriamente dañada. La muerte de la duquesa provocó que toda su fortuna y títulos fuesen heredados por su única hija, la princesa Ana María Luisa de Ordeans. Pero como ésta no tuvo hijos propios, la fortuna pasaría al duque Felipe I de Ordeans. El corazón y las entrañas de la duquesa fueron depositados en la iglesia conventa de los capuchinos de San Onogué. Aunque tal lugar fue demolido en el año 1804 y sus restos mortales descansan en la basílica de Saint-Denis. Pero su tumba sería profanada durante la Revolución Francesa. María fue una de las mujeres más ricas y poderosas de Francia al ser la única heredera de sus padres, ya que por parte de sus dos progenitores heredaría una grandiosa fortuna, además de títulos nobiliarios, propiedades y terrenos. Pero ante el miedo de que esta envidiable herencia cayese entre las manos de la rama protestante de la Casa Borbón, se decía que la duquesa se casase con un miembro de la familia real francesa, sin una manera de proteger su grandiosa herencia. Pero en verdad, esta decisión condenó a María a tener una vida breve y muy infeliz junto a su marido Gastón. La duquesa sería una víctima más de la sociedad de su tiempo, viéndose obligada a casarse con un hombre al cual detestaba y a tener hijos con él solo por cuestiones políticas y económicas, llegando a tener una de las bodas más tristes de la historia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la duquesa María de Borbón Montonsig. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Marc Valencia y a Lolo también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras grandes herederas que como María tuvieron vidas infelices o finales trágicos. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!